Apertura, Ángel Álvarez, cuéntanos cómo estás tú, tu espacio. Gracias, muy buenas tardes, y fue cuestión de minutos lo que bastó una ligera lluvia aquí en Rinconada de Aragón, en el municipio de Catepec, para que esta avenida, una de las avenidas principales, Avenida Atero, pues quedara así de inundada. Estamos hablando que tiene una profundidad de entre 5 a 10 centímetros, y esto desafortunadamente es un problema que año con año se suscita. Apenas la semana pasada había también registrado una lluvia, y desafortunadamente se encontró en estas mismas circunstancias. Vamos a hablar con Soledad, ella es vecina de aquí, de esta colonia, 38 años aproximadamente. 38 años viviendo aquí, y nunca nos había pasado esto desde hace 3 años. Hace 3 años que cambiaron el pavimento, y entonces nos llegó más alto todavía el agua. Y ahora ya cada año, con poquito que llueva, nos inundamos. Le estaba comentando que ahorita, sobre todo esta agua acumulada, que por supuesto es aguas negras, porque está colapsado ya lo que es el sistema de drenaje. Aunque vemos que ya hay camiones, unidades de desasolver, tipo Váctor, para quitar toda esta tierra y limpiar la tubería, el problema aún así continúa con tantito que llueva. Sí, con tantito que llueva continúa todo esto, porque también se nos viene el agua del centro comercial, y del salón Eduardo, que echan toda su agua para acá. Entonces el drenaje pues no está bien. Nos está comentando que por lo menos ya ahorita, la única área que nos está mostrando mi compañero Gustavo Bermúdez, es esta avenida principal, que es la avenida Atero, hasta el momento, ¿hasta aquí está llegando el agua? Sí, nada más con lo poquito que llovió, hasta aquí llega. Hasta aquí llega. Vemos por supuesto algunas personas que pues tienen que continuar con su camino, con su trayecto, y algunos han optado también con algunas botas, pues cruzar este punto donde nosotros nos encontramos, y que fueron una lluvia no tan intensa, pero el daño sí fue mucho mayor. Sí, fue como veinte minutos más o menos de lluvia, pero sí nos afecta mucho. Y por supuesto lo que ustedes están demandando es el apoyo de las autoridades, no de ahorita, sino desde hace, la semana pasada también, y ha tardado mucho. Desde hace tres años, desde hace tres años que terminaron aquí, supuestamente metieron drenaje nuevo, y al siguiente día que terminaron nos inundamos, peor que esto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen ya estas unidades de desasolver que están trabajando ya aquí en este punto? El día de hoy. Sí, ahorita. Es la primera que viene, y apenas ahorita empezaron a trabajar. A trabajar. Perfecto. Pues vemos que, por supuesto, el daño es considerable. Esta avenida, lamentable decirlo, que año con año, desde hace tres años, de acuerdo con la información de Soledad, se presenta así, colapsa el drenaje, el agua, por supuesto, no se va, se queda aquí anegada, y es un problema que, si bien ha sido reportado por la autoridad, vemos que no ha hecho un buen trabajo en este sentido, porque insistimos en esto, fue una lluvia de veinte minutos, no fue tan intensa, y el daño es mucho mayor. En algunas viviendas, por supuesto, el agua se ha metido, y en otros negocios, como el que estamos aquí enfrente, lo que ellos han optado, derivado a este problema que han vivido año tras año, es levantar este pequeño muro en lo que es la fachada principal de la tienda, para no permitir que el agua se penetre a su negocio y genere más afectaciones. Entonces, insisto, ahorita, de momento, lo que hemos visto es una unidad de desasorbe tipo Váctor, que estará trabajando, quizá del otro extremo, o creo que ya se fue, a ver usted qué, dígame. Ya, el Váctor ya se fue. Ya se fue. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Estuvo nada más como unos veinte minutos, nada más. ¿Y hasta ahí? Y ya, sí, ya se fue, y ahorita no sabemos a qué horas vayan a mandar algún otro. Bueno, perfecto, ya la vecina Soledad los corrigió, estuvo unos minutos. Del otro extremo de la avenida, está cerrada la circulación, obviamente. Hay patrullas municipales que impiden que los vehículos crucen sobre este punto, y lo que se espera es de que, por lo menos, traigan más unidades y se trabaje más en esta zona, ¿verdad? Sí, esperemos que traigan más unidades y que sea pronto, porque, pues, no podemos estar con tanta agua aquí adentro. Muchísimas gracias, Soledad. Y, por supuesto, vamos a estar aquí pendientes y buscar más testimonios, sobre todo, también del sector de comercio, que se ven severamente afectados. Esa es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Ángel Alvález. Gracias, buenas noches nuevamente. Y, bueno, a pesar de que se realizaron unos trabajos de desasorbe con estos equipos de Vactor, pues ha disminuido, sí, el nivel de agua, pero no como quisieran los vecinos que fuera más rápido. Sí ha disminuido, pero muy poco. Algunos de ellos, pues, han optado por llegar a sus domicilios, a su destino final, a sus viviendas. Algunos se han visto, pues, precavidos con algunas botas que ellos, para la lluvia, que ellos han podido cruzar. Otros vecinos también lo que han hecho, quizá, para, de alguna manera, pues, tratar de que se vaya lo más pronto posible, es también abrir las coladeras y estar picando con palos para que se vaya el agua lo más pronto posible. Es decirles que, obviamente, este tramo de la avenida Terán continúa, pues, cerrada a la circulación vehicular. Las patrullas están a los costados, aquí a espaldas de un centro comercial, donde no se permite el paso. La gente, insisto, como puede, pues, quiere llegar a sus viviendas, ya para que, de alguna manera, hacer esos trabajos de limpieza, como en la casa donde estuvimos hace un par de minutos, donde desafortunadamente el agua llegó, el agua sucia, contaminada, llegó a las viviendas, y hay que estar, pues, sacándola con cubetas, con también jergas. Hacer esas labores de limpieza fueron 20 minutos, lo que dicen los vecinos, la lluvia, y, sin embargo, este es el problema. La inundación que abarca, pues, más de la mitad de esta avenida principal, y que desafortunadamente, a pesar de esos trabajos que nos han comentado los propios vecinos en cuanto a la rehabilitación de la red de drenaje, pues, aquí está la muestra de que no ha servido en nada esos trabajos que se hicieron hace 10 años. Algunos comercios que están aquí, nosotros nos encontramos, lo que hacen es tener paciencia para que vaya bajando poco a poco el nivel de estas aguas sucias, ya las coladeras poco a poco se está llevando esta agua, pero hay que tener mucha paciencia, y los vehículos que llegan en este punto, por supuesto, toman las vías alternas para evitar justamente este punto. Ligeramente ya ahorita se está registrando un ligero llovizna, aquí en este punto nosotros nos encontramos, ya a ver si se logra percibir en la imagen que nos comparte Gustavo Bermúdez, empiezan a caer nuevamente la lluvia de manera muy, muy ligera. Esperemos que esto no contribuya a que la poca agua que se ha ido, pues, nuevamente resurge, y crezca el nivel de agua anegada en este punto, y el problema, por supuesto, va a venir nuevamente con los vecinos en sus viviendas, pues, esta agua contaminada. Algunos de ellos han sacado cubetas, jergas, tratando de limpiar lo más posible, pero ya ahorita ha incrementado un poco más la lluvia, justamente aquí en Rinconada de Aragón, y lo que indudablemente pudiera darse es que el agua, el nivel que bajó, pues, nuevamente va a tener que subir, en dado caso de que la lluvia se incremente ya en los próximos minutos. Pero insisto, hay que tomar precauciones porque nuevamente empieza a llover en esta zona. Es el reporte que tenemos. Buenos días, Ángeles, esa es la preocupación, que una vez que sucede, no quiere decir que no va a volver a ocurrir, y eso es lo que tiene, pues, a los vecinos en Vilo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches nuevamente. La lluvia continúa, y esto, por supuesto, ha generado que lo poco que se había ido del nivel, pues, ya subió incluso hasta el doble. Estamos aquí con Alejandro, él tiene aquí un negocio. Alejandro, una situación, buenas noches, una situación ya caótica. Sí, 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 ya es caótico, no se puede vivir ni trabajar de este lado. El agua está llegando ahorita, pues, tú lo estás viendo, a más de 50 centímetros. Sí está fuerte el estar aquí. No es vida realmente. Sí pedimos apoyo a las autoridades, por favor, si nos pueden echar la mano nuevamente, porque no hay mucho apoyo de parte del gobierno, por favor. Afortunadamente tienes un piso arriba, y eso ayuda a que tus cosas de acá abajo las puedan subir. Sí, sí, vivimos literalmente con las cosas arriba. Disculpen si no estoy viendo, pienso lo que estoy viendo el agua, literalmente. ¿Y para salir cómo le van a hacer? Pues, literalmente. En lancha. En lancha, sí, se escucha gracioso, pero sí está muy caótico eso. Tenemos que salir así, mira, el agua me llega a las botas, y sí está muy, muy difícil esta situación. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Pues, el informal es que, bueno, con esta lluvia, pues, nuevamente se acrecentó el nivel de agua acumulada, de aguas negras. Ya algunos vecinos han optado, pues, por caminar como sea, de la manera que den las posibilidades para llegar a su domicilio. Pero, ya aquí la lluvia continúa, hay que tomar mucha precaución. Los vecinos han optado, a pesar de poner, pues, algunas jergas, algo. El agua es eminente que ya está llegando a sus domicilios, a otros negocios han tenido que cerrar. Como el caso de Alejandro, que ahorita, pues, al personal que tiene a su cargo, van a salir ya de, sin botas, sin protección. Se van ahí, porque ya el nivel de agua ya llegó a su negocio, subieron sus pertenencias, el material de su negocio, y ya estarán, estarán por irse. ¿Cuánto estarán caminando, más o menos, Alejandro? Pues, no es mucho, realmente. ¿Qué estamos, unos 100 metros? 100 metros. 100 metros. El agua así, ¿verdad? Sí, así, de hecho, está muy pesado. Muchas gracias. Gracias. Y, bueno, hay que tomar precauciones, porque aquí en esta zona continúa lloviendo. Es el reporte. Bien, muchísimas gracias y seguimos atentos, Ángel Alvarez. Buenas noches. Buenas noches.